Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya están de regreso los arqueros mexicanos que participaron en el Corazón Olímpico. Llegaron ya a nuestro país tras su participación en estos Juegos, en la cual se obtuvieron en esta disciplina dos preseas históricas en individual femenil, plata y bronce. Y estos son los detalles. El equipo mexicano de tiro con arco regresó al Distrito Federal después de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la alegría de haber conseguido dos medallas en la rama femenil. Al respecto, la regiomontana Mariana Avitia, ganadora de la medalla de bronce, dijo estar satisfecha y sorprendida por el resultado. Pues me siento muy contenta, muy orgullosa. Pues es una, bueno, no sé, se siente muy bonito el ganar una medalla por México. Y, bueno, aquí se ve el resultado de los entrenamientos que hemos hecho. Avitia agregó que el trabajo en conjunto hará que la disciplina crezca en México en próximos años. Yo creo que sí. Últimamente, no simplemente con los Juegos Olímpicos de Londres, entonces han habido muchos resultados y muy buenos, tiro con arco, y eso hace que el tiro con arco en México crezca muchísimo. Juan René Serrano, una de las esperanzas para ganar medalla en Londres, dijo que el resultado obtenido no fue el que tenía pensado, pero que eso no hará que deje de trabajar para conseguir la medalla olímpica. En lo personal, a mí ya se me negó dos veces, que estuve en la raya mucho, a lo mejor mucha gente piensa que había fracasado, que he terminado, que a lo mejor ya no puedo competir, pero esas son las cosas que me gustan, son los retos que me gustan, simplemente para demostrar que lo vamos a lograr, que vamos a hacer todo lo posible y que voy a lograr esa medalla, cueste lo que cueste. El equipo mexicano tomará un descanso después de la experiencia olímpica en Londres y después volverán al trabajo para preparar las competencias mundiales de 2013. Para Cadena 3 Deportes, Kirino Gutiérrez.